¿Cuántas veces paso a tu lado? Quiero enamorarte Pero si me miras a los ojos ya no puedo hablar Será culpa de mi timidez Que no puedo, no puedo vencer Sueño contigo amor Sueño contigo A tu sombra le acaricio siempre que vas caminando Y si de repente te volteas yo quiero escapar Será culpa de mi timidez Que no puedo, no puedo vencer Sueño contigo amor Sueño contigo Como un loco salgo a la calle y quiero gritarlo Que en mi cama te he tenido siempre cuando te he soñado Como tonto yo me enamoré De tu gato pequeña mujer Sueño contigo amor Sueño contigo Yo no vi las flores marchitas Ese frío en tus ojos al mirar No vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender Hay que caer Para ganar Hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Trate y trate de negar ese amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Eres tu la que siempre he soñado Con tener cada día a mi lado Te llevo tan dentro de mi pensamiento Sin ti ya no puedo vivir Tu mirada mi amor se me clava Con la fuerza de una ataga Me tiemblan las manos Me arde la cara Me muero de ganas de ti Ven y dime esas cosas Que solo tu sabes decir Yo te quiero y no puedo ocultar Que locamente yo estoy por ti Como un volcán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un volcán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón Como un volcán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un volcán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón Que abraza y consume mi corazón Bailando contigo Bailando contigo Te digo al oído Que muero por ti Tú me has dado la dicha Le doy gracias al cielo Por darme tu amor Tú me has dado la dicha Le doy gracias al cielo Por darme tu amor Niña dulce locura Manantial de ternura Manantial de ternura Aire fresco agua pura Tú me has dado el amor Niña dulce locura Niña dulce locura Manantial de ternura Tú me embriagas el alma Y me pierdo en tu amor Es burro mix Cada vez que yo Estoy pensando en ti Siento el corazón La tierra más fuerte Tan fuerte Cada vez que tú Estás cerca de mí Tiemblo de emoción Enamorado Cuanto te amo Enamorado De tus ojos De tu pelo De tu piel Enamorado De tu risa Y de tu forma Y de tu forma De ser Enamorado De tus manos Y tus besos Dulce miel Enamorado De esa niña Que en mis brazos Es mujer Enamorado De tu amor De tu amor Que estás Que estás en mis brazos Amándome Y de tu forma Enamorado Enamorado De tus manos Y tus besos Dulce miel Enamorado Enamorado De esa niña Que en mis brazos Es mujer Enamorado De tus ojos De tu pelo De tu piel Enamorado De tu risa De tu forma De ser Enamorado De tus manos Gracias.